El tenor Emilio García Cartero Una vez finalizada la actuación del tenor, tendremos un descanso de unos minutos, donde quien lo desee tendrá la oportunidad de comprar el libro que se ha presentado esta noche o un CD de nuestro artista invitado. Después del descanso, como saben, será la Coral Santa Cecilia quien cierre la segunda parte de este concierto. Muchísimas gracias. Yo no sé por qué he nacido, ni crecido junto al llanto. ¿Por qué te habré conocido y por qué te quiero tanto? Hasta en mis sueños de niño soñaba mi mente loca. Que tu cariño era mío y los besos de tu boca. Gitana, mujer extraña, de mala encramia. Que se fue, destrozándome la vida, sin tu amor me moriré. ¡Gracias! 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 Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra, se abre la tiniebla de mi soledad. A dónde vas, dime si esta noche tú te vas de ronda, cómo ella se fue. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. ¡Gracias! Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya. ¡Gracias! 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 Y que se llama Un día de primavera. El maestro Jesús Romo es uno de los últimos grandes compositores de nuestra zarzuela. Era un hombre muy sencillo, tuve el gusto de conocerle, el honor de conocerle ya siendo él muy mayor. Siempre iba con Caramelitos, que le daba a todo el mundo, Caramelitos. Era un hombre entrañable y encantador el maestro Jesús Romo, que contaba que cuando estaba escribiendo esta zarzuela, un día de primavera, le faltaba una romanza. Y que no encontraba, no encontraba la inspiración para escribir esa romanza. Como buen músico, lógicamente, siempre llevaba papel pautado y lápiz en su bolsillo. Y un día, paseando por Madrid, en una época en que afortunadamente entonces todavía se luchaban las campanas. Hoy lo que se escucha es el ruido de los coches y difícilmente puedes apreciar el sonido maravilloso de las campanas, de las iglesias. Él escuchó unas campanas y automáticamente le vino la inspiración para componer esta romanza de un día de primavera y que se llama Las Campanas de Madrid. Las campanas de Madrid, qué tristes suenan. I SHAUNETT De mi pobre corazón hace falta más de los coches, que suene en la juventud. ¿La juventud? Ya completamente la hyv kiedy dató y de los coches, que suelounto le lanzaba el sonido de la pregunta, Llega de mi ganas años y de las años, que suena en la cruz, que suena en la cruz, o sea nuestraog한다, ¿Qué es la cara? Las campanas de Madrid que me aconsejan. Tintan, que no, tintan, que sí, quizá, ¡ay, qué agonía! Tintan, que no, tintan, que sí, los lácidos de mi pecho son campanas para mí. ¡Ay, angelita, ay, angelita, qué puñalada me has asestado! ¿Quién me dijera que tu cariño me traicionará con lo bonita que te es la cara? Las campanas de Madrid que me aconsejan. Tintan, que no, tintan, que sí, quizá, ¡ay, qué agonía! Tintan, que no, tintan, que sí, se me clavan en el alamán las campanas de Madrid. Tintan, que no, tintan, que sí, se me clavan en el alamán las campanas de Madrid. Tintan, que no, tintan, que sí, se me clavan en el alamán las campanas de Madrid. Ese maestro que ustedes conocen por esas canciones preciosas, a Concha Piquel, a Rocío Curado, a Isabel Pantoja, a Antonita Moreno, ¿quién no ha cantado aquello de, alguna vez, aquello de Sortica de Oro, Rosita, aquello que hizo tan famoso Antonita, esto pertenece al maestro Juan Solano? Pero quizá ustedes no sepan que el maestro Juan Solano empezó escribiendo para un tenor, para un tenor que se llamaba García Guirau y que hizo unas canciones popularísimas en los primeros años 40, en los primeros años de la posguerra española. Unas canciones que yo creo que aún están en el recuerdo colectivo y que muchos de ustedes cuando las canten las van a recordar, estoy seguro de ello. El maestro Juan Solano me escuchó una vez cantar en una fiesta precisamente un día de San Antonio en Casa de Antonita Moreno y él mismo me pidió que cantase estas partituras y que las interpretase. Y yo las interpreto siempre porque, sobre todo, la primera tarde de otoño en Platerías va unida a mí como una segunda piel. Yo titulo a mi primer CD y siempre, siempre la canto porque siempre, además, me la pido en el público, afortunadamente. Me van a ustedes a permitir que este tema, tarde de otoño en Platerías, se lo dedique a la coral Santa Cecilia. Esta coral maravillosa de Zafra que hace un esfuerzo siempre... ...extordinario porque los que nos dedicamos profesionalmente al teatro y a la música sabemos que es muy difícil, pero para estos señores que tienen sus trabajos y que sacando de su ocio y de sus trabajos van a ensayar casi todos los días con una paciencia, sin límites, porque además la maestra yo sé que les da mucha caña, como debe ser, pues tienen un mérito verdaderamente importante y además porque lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Y además porque, sobre todo, la coral Santa Cecilia de Zafra tiene para mí unas connotaciones muy importantes porque su directora es mi sobrina y porque, aunque mi otra sobrina está por ahí, no te pongas tú celosa, que yo a las dos lo quiero por igual, pero Toni Porras es mi hija musical. Fui yo desde que era pequeñita, cuando era pequeñita era una niña, bueno, no se pueden ustedes imaginar cómo era desgraciosa, luego he perdido la gracia bastante. Pero entonces, era una niña maravillosa y yo la hacía cantar, yo la hacía cantar a Menegilda de la Gran Vía y le enseñaba a cantar zarjuelas y a cantar coplas y ella pues fue metiéndose en la música hasta que me ha superado totalmente, porque ahora ella sabe mucho más que yo y le gusta mucho más que a mí, que ya es decir, que ya es decir. Y entonces ella es la directora de la coral Santa Cecilia y por eso, porque la quiero a ella y porque aprecio, estimo y respeto a todos los componentes de la coral, les quiero dedicar con permiso de ustedes, este tarde de otoño en platerías del maestro extremeño cuansolano que yo llevo siempre conmigo y en mi corazón. Gracias. La tarde clara de otoño madrileño Que en platerías tomaba yo café Con tu vestido gris Entrar en el salón te vi Y al verte tan bonita Me puse junto a ti La tarde moría en los espejos Soñaba el amor en los divanes Ni todo yo temblé En el momento aquel Ni bien Que todo rumoroso Mi amor te declare Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Café de mis sueños donde el amor encontré Hay mil ochocientos Hay mil ochocientos que lejos ya estás de mí Todo pasó como una luz que yo apagué Hay tarde de otoño llena de sol de Madrid Alfonso XII Volvía de los toros Julián Gallarre Cantaba en el real Y yo en aquel café Costoso te cité Costoso te cite mi bien Y en sueños de ilusiones Inquieto te esperé Las luces de la noche Las luces de gas iban creciendo La noche llegaba lentamente Y en sueños de las luces de la noche Y al no verte de mí Creyéndome de amor Morí Me fui de platerías Pensando solo en ti Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Café de mis sueños donde el amor encontré Hay mil ochocientos que lejos ya estás de mí Todo pasó como una luz que yo apagué Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Hay mil ochocientos que lejos ya estás de mí Todo pasó como una luz que yo apagué Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid No puede nunca faltar una canción Que lleva por título Para mí la palabra más bonita que existe En el diccionario de cualquier lengua Una canción también del maestro Pancho Alano Y que yo dedico siempre a todas las señoras A todas las señoras Porque todas las señoras pueden Y seguramente serán madres Y las que no son madres Habrán tenido a su madre Que habrán querido al menos Tanto como yo he querido a la mía Tiene un título muy cortito Muy bonito Y que yo dedico a todas ustedes A las señoras de la sala Y a las señoras de la Coral Santa Fe Quiero por título Madre, como no podía ser de otra manera Para todas ustedes Te canto pensando que tú estás muy lejos Ay, madre del alma, muy lejos de mí Los vientos se llevan, jirones del alma Que yo en mis canciones mando para ti Quisiera tenerte vestida de estrellas Quisiera a mi lado tener tu calor Y en la maravilla de tus ojos claros Ver los ojos míos rebosando amor Por madre, la del cabello de plata Que en tu regazo sublime Tanto me hiciste soñar Madre, por la que siempre suspiro No quisiera verte lejos Ni ver tu soco llorar Amor como el tuyo No existe en la tierra Ay, madre del alma Que amor es inigual Y yo quiero pagarte Diciendo a las gentes Que mi vida es poco Para tu bondad Pusiste en mi frente Claveles de fuego Con besos que nunca podré yo pagar Y a cambio de aquello Cuando yo te canto O a tu santo nombre Junto a mi cantar Madre, la del cabello de plata Que en tu regazo sublime Tanto me hiciste soñar Madre, por la que siempre suspiro No quisiera verte lejos Ni ver tus ojos llorar Madre, por la que siempre suspiro No quisiera verte lejos Ni ver tus ojos llorar Aplausos 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 Antiguamente en los cines y en los teatros se decía visiten nuestro bar, nosotros decimos visiten nuestra librería, gracias. Gracias.